¡Sóbala muchachos! ¡Venga, venga! ¡Hola! ¿Cómo están mis amores? Yo feliz de la vida de saludarlos, muy contenta. Mi nombre es Ale Arratia y estamos en vivo señoras y señores, en vivo completamente con un día más lleno de alegría, de muchísima felicidad y sobre todo de muchísimo ánimo, ¿verdad? Porque así es la vida de caprichosa. Y bueno mis amores, ya que estamos aquí completamente en vivo, tengo que decirles muchachos que, que, que creen. Ahí me ando peinando mucho. Si les gusta mi peinado como lo traigo el día de hoy, les grabé un tip de cómo hacer este peinado y lo van a poder ver próximamente. Lo hice ahorita en la mañana, o sea, yo desde que me levanto chicos, me levanto trabajando, o sea, pensando en ustedes, diciendo, a ver, ¿qué les voy a grabar el día de hoy? Y dije, bueno, muchos me preguntan que cómo me peino y así. Me hice este tip de este peinado, espero que les guste. Esto es como un chino suelto, ¿verdad? Después les voy a hacer uno de chino apretadito, de que te quieras que te dure muchísimo, porque este sí te dura, pero el otro que les digo, te puedes acostar, levantar, hacerte una cola, y no se te deshacen nada los chinos. Este se lo voy a hacer próximamente, porque hay chino apretado, chino suelto, relajado. ¡Hay muchos! Ya se los iré enseñando con el tiempo, chicas, no se preocupen. Y bueno, vamos a ver las redes sociales para que ya se empiecen a comunicar conmigo. Las redes son arroba alerratia1, que es mi cuenta de Twitter, y mi cuenta de fanpage, o sea, de Facebook, es AushAlerratia. Y bueno, amigos, el día de hoy, aparte de muy buena música, vamos a comenzar, señoras y señores, modelando el outfit del día. ¡Lista! ¿Estoy lista, muchachos? ¿Sí? ¿Ya? ¿Estoy lista? ¡Venga la música! ¡Oye! Te estoy coqueteando, ¿eh? ¡Oigan, chicos! ¡No me noten algo! ¡Me pinté el pelo! ¡No me lo notan! Dicen, ahorita me dijeron que se me veía rojo, y luego acá me dicen que se me ve negro. No, negro no va. Y pues, no, me lo pinté igual, nada más como que me lo aclaré poquito de la raíz. Pero siento que de acá se ve más oscuro, no sé. ¿Ustedes qué dicen, chicos? ¿Les gusta mi nuevo pelo? De hecho, me grabé también cuando me lo pintaron. Si quieren también, les puedo pasar el tip de cómo hacer este color. Oye, ya no es un tip de todo, ¿va? Está bien, ¿no? Así como que no hay secretos entre ustedes y yo. Lo malo es que es algo bien gacha y me da pena enseñárselos, pero bueno, si quieren yo se los enseño. Vamos a ver cuál es la frase del día de hoy. ¡Shh! Venga de ahí. Date cuenta que la vida es hermosa, date cuenta que la vida solo es una como para que te la pases lamentándote por lo que no sucedió, por lo que podría suceder, o por lo que quisieras que sucediera mejor. Disfruta lo que tienes, lucha por lo que quieres y punto. Lo demás, eso fue ayer. Así de simple. Y bueno, amigos, ya. Vamos a continuar porque hoy tengo muchas cosas, muchos tips y muchos saludos y todo el rollo. Vamos a comenzar, bueno, continuar porque ya empezó el programa desde hace como 10 minutos. Les voy a decir con qué vamos a continuar y esto es... Ando todo happy. Me encanta esta canción literal, la oigo y me pone de buenas. Les estoy hablando de Sacha, Benny y Eric. Vamos a ver esta rolita y regresamos porque esto apenas comenzó. Empieza a comentar. No me digas que me quieres. Hola, mis amores, y ya estamos de regreso y les tengo una sorpresita para los que no pudieron ganar la vez pasada. Tengo un pase doble para Sacha Noel en su gira Diamonds. Les recuerdo que este concierto va a ser el viernes 19 de junio. Pase doble para que te vayas a escuchar este festival de música electrónica. Recuerda, tengo un pase doble para Sacha Noel. A la primer persona que llame en este momento, al 793, 1133, 34 y 35, se lleva su pase doble para este Magna Fiesta Electrónica. Recuerda, Sacha Noel en concierto, marca este número y voy a regalar un pase doble. Esto es el primer regalo que tengo en este momento. Marca y llévate este pase doble. A la primer personita que me llame, así de simple, sin más, sin menos, se lo vamos a regalar. Y no se vayan porque posiblemente haya sorpresas más al ratito acerca de Remy Valenzuela. No se vayan, pero por lo pronto regalo pase doble de Sacha Noel. Llama en este momento. Y bueno, les cuento que en Nuestra Belleza 2015 estamos en busca... Les quiero decir que llegó el momento que todos estaban esperando. El momento del consultorio del amor. Pero antes les voy a presentar el duelo de videos. Y es que hoy tengo nada más y nada menos que a la Arrolladora Banda Limón contra la Banda MS. Señores, empiecen a votar por su duelo favorito. Arrolladora Banda MS, Banda MS Arrolladora, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, primero vamos a escuchar nada más y nada menos que el tema Confesión de la Arrolladora. Vamos a ver un piquín. Bueno. Hola, ¿quién habla? Juan Carlos Covarrullas. ¿Juan Carlos? Sí. Hola, Juan Carlos, ¿de dónde nos llamas? De Gómez Palacio, Durango. De Gómez Palacio, Durango. Y cuéntame, ¿te gusta el punchis punchis, la música electrónica y todo eso? Así es. Pues, muchas felicidades porque te acabas de ganar tu pase doble para este festival electrónico de San Noel. ¿Con quién vas a ir? Cuéntame. Una amiga, no faltará. ¡Ay, una amiga! Así se empieza, Juan Carlos. Pues me da muchísimo gusto no nos cuelgue la llamada porque vamos a tomar tus datos, ¿ok? Te lo agradezco. ¡Felicidades, Juan Carlos! ¡Un besito! Igualmente, un beso, bye. ¡Qué lindo! Y bueno, chicos, no se vayan porque en un momento más voy a regalar un pase doble para Remy Valenzuela. ¿Tú quieres ir al concierto de Remy Valenzuela? Lo único que tienes que hacer es marcar a mi línea directa. Todos los llamadas las vamos a meter por una urna y ahorita sacaremos a los ganadores. Todos los que quieran ir al concierto de Remy Valenzuela, tengo pase doble para ti. Así es que marca en este momento a nuestra línea directa que ahorita te vamos a poner en pantalla. Para que tú estés llamando, llamando y entre más llames, obviamente, mayor es tu posibilidad de ganar. Vámonos ahora sí al consultorio del amor, los cuatro casos del día. Vamos a ver. El primero de frente, antes de tomar la decisión de bloquear o eliminar a alguien de tu lista. Digo, cuando no es un amigo, o sea, cuando es un conocido, por decirte. Es un conocido y que, no sé, me está criticando y no me está criticando. Ay, claro que lo voy a bloquear. Pero si es una amiga que tú estimas y que ella te estima, yo creo que debes de aclarar las cosas. O sea, igual y decirle, ¿sabes qué? Ya no te quiero tener en mi face porque, o sea, siempre me estás criticando, siempre me estás diciendo cosas y no me gusta eso. Pero decírselo de frente porque yo creo que se me hace como que una manera de evadir el problema. Porque sigues pensando en de que, ay, ¿qué está haciendo ella? Y ella pensando, oye, ¿por qué me bloqueó? Entonces, aclarar las cosas, igual y si la quieres bloquear, bloquearla, tú eres dueño de tu face, pero sí aclárale por qué lo hiciste para que ella entienda y agarre la onda. Y debe de cambiar esa, si no quiere perder tu amistad, debe de cambiar esa manera de ser. Si no, ahí sí, terminará perdiéndote por completo, hermoso. Vamos con el caso número dos. El caso número dos es decirte, hermosa, que tienes obviamente toda la razón. Me gusta tu decisión, que seas firme en lo que quieres y qué chistoso él, ¿no? O sea, me gustas, te quiero, pero es que yo ya no quiero a mi novia. O sea, yo creo que esa es una salida muy fácil para muchas personas decir, es que yo no quiero con ella, no estoy a gusto con ella. Pero ahí siguen. Entonces, si realmente no quieres estar con ella, que te lo demuestre con hechos, que realmente termine una relación para que pueda empezar a salir contigo bien. Y pues, aunque la familia quiera, aunque él quiera, no, hermosa. Tú ya tomas una decisión y debes de ser firme, me da gusto por ti. Y estoy segura que si él realmente te quiere, va a tomar cartas en el asunto para poder estar bien contigo. Y si no lo haces, hermosa, no te pongas triste. Ponte contenta de que tomaste una buena decisión y que ahí te diste cuenta si realmente él quiere bien contigo o no. No perdamos el tiempo con personas que solo nos quieren tener como segundas. No, amigas. Nosotras estamos para hacer la número uno, así de simple. Y si no quiere, pues que se venga, que se vaya por donde vino. ¿No crees? Vámonos con el caso número tres. Y el caso número tres. Si no está contigo y quiere algo, pero súper cañón contigo, se ve a leguas. Yo creo que si ella tiene otra preferencia, digo, es muy respetable. Y tú debes de decirle, sabes qué, yo te quiero mucho, eres mi amiga y todo. Pero lo único que estás haciendo con esa actitud que estás tomando es que me voy a alejar de ti. Si no quieres que me aleje de ti, por favor, respétame. Porque no porque tú quieras conmigo, quiere decir que yo quiera conmigo. A mí me gustan los niños, a ti te gustan las niñas. Ok, yo te apoyo y todo, pero por favor, respétame a mí. Así como yo te respeto a ti, respétame a mí. Eso es lo que tienes que decirle. Y si ves que ella no cambia su actitud y sigue diciéndote cosas y sigue por ahí con ese tipo de insinuaciones, lo que tienes que hacer es alejarte de ella. Porque tú no puedes estar con una persona, pues no, que te incomoda, para nada. Entonces, ella debe de entenderlo y yo sé que si realmente te quiere mucho, vas a ver respetar tu decisión. Vamos con el caso último, número cuatro. Pero tú misma estás diciendo, soy la chava típica, algo así pusiste que se acostó con un chavo. Yo creo que si no estás segura de estar con una persona, no debes de tener relaciones con esa persona. Porque yo creo que las relaciones es algo tan íntimo, es algo tan tuyo, es una entrega de amor. No solamente lo hagan por pasar el rato, solamente por calentura o solamente por quedar bien. Cuando ustedes tomen la decisión de tener relaciones con alguien, que sea porque esa persona es el hombre de tu vida, la mujer de tu vida, con quien quieres compartir tu vida, no simplemente a la ligera, chavos. Hay que tomar las cosas más en serio, porque eso es un tema serio, que no podemos estar teniendo relaciones con uno, relaciones con otro. Tenemos que respetar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es sagrado y tenemos que respetarlo. Ahora sí, señoras y señores, terminamos con el consultorio del amor. Si tú quieres que salga a tu casa, solo pon hashtag consultorio del amor y estará saliendo aquí en televisión. Por lo pronto, chicos y chicas, nos vamos a lo que sigue. ¿Y qué tenemos a continuación? Les sigo recordando el duelo de videos. Arrolladora contra banda MS. Y ya tenemos, ahí está. La situación económica en México no es la mejor. Todos los días, cerca de 6 mil jóvenes dejan la escuela por falta de recursos. Chicos, les tengo una excelente noticia porque llegan los AleTips. Y vamos a ver maquillaje para graduación, fiesta o lo que tengas. Un evento de noche con glamour. Venga. Ahorita lo vamos a pasar. Ok, rápidamente voy a mandar unos saludos y les voy a decir, todos los amigos que quieran participar para boletos de Remy Valenzuela, tengo un pase doble. Solo tienen que llamar a nuestra línea directa 793-1133-3435 y vamos a meter todos los boletitos en una urna. Llama en este momento porque Remy Valenzuela está en acción. Aquí está el teléfono en pantalla, todas las llamadas participan. Ahorita voy a seleccionar en vivo al boleto ganador. Llama en un momento porque, miren, como en más o menos unos 8 minutos estaré diciendo el nombre del ganador o ganadora para los boletos de Remy Valenzuela. Llama en este momento. Y bueno, tenemos algunos saluditos. Vamos a leer los de Facebook en el muro. Todos los que tengan el muro. Dice Ale, yo voto por la banda MS. Hermosos saludos para las fans de Harry de Torreón de parte de Paola. Ale, puedes poner fotos y mándales saludos. Besos a mis niñas que te están viendo. Jessica, besos para tus niñas. Ale, mándale un beso a mis sobrinos Marcela, Leonardo y para mi hermano José María que están haciendo la tarea. Un besito, Ale, yo voto por la MS. Saludos de parte de Jessica. Hola, Ale, te beso hermosa. Yo voto por la banda MS y puedes poner el video de La Tracalosa. ¿Cómo te llamas? De parte de Ana. Muchas gracias. Ale, saludos para mi prima Alejandra Rivera. Que ya se reportó y que llegó bien de China. Ay, tan rápido fue y vino a China. Oye, sí que es rápida la mujer, ¿eh? Qué bárbara. Yo voto por la banda MS de parte Magdalena. Miriam, me manda una foto. Ale, te ves guapa. Saludos. Yo voto por la arrolladora y ponme la canción de este amor de parte de Paola. Ale, yo voto por la arrolladora y saludos para mi niño, Yael. Que lo amo. Requetearto. Ale, yo voto por la arrolladora. Ale, unos zapitos a mi bebé, Meili. Joana Belmonte García, que la amo. Mi pequeña de parte de su mami, Anis. Los zapitos hacen... Ahí están los zapitos. Ok, por acá más saluditos. Ale, te ves hermosa y puedes poner la canción de Dame una Hora de Santa. Porfis. Gracias. Vamos ahora sí a ver el... Ale, tips. Venga. Acaban de ver el maquillaje del día. Bueno, amigos, ¿qué creen? Voy a regalar pase doble para Remy Valenzuela. Aquí puse los papelitos de las personas que llamaron ahorita en este momento. Ellos son los que llamaron para ganarse pase doble para el concierto de Remy Valenzuela. Oigan, déjenme decirles que me dejaron un recadito. Una chava vino por unos boletos que se ganó ayer. Y dice Ale, con cariño para ti una fotografía de hace tiempo. Soy la niña que está en la foto. Gracias por la mesa VIP. Atentamente, María Zapata. Hermosa, me encantó la foto que me dejaste. Eres una primorosa. Y es muy bonito recordar. A mí me encanta cuando me acuerdo de cómo yo empecé. Cómo yo... Yo sigo en los shows infantiles, como ya sabrán. Pero yo empecé... Híjole, de verdad. Me acuerdo... Estaba yo en un festival del colegio en ese entonces. Me acuerdo que estaba en cuarto de primaria y una señora me invitó. Ale, ¿te gustaría ir a eventos? Y no sé qué. No saben yo lo feliz que era. Y me acuerdo muchísimo. Les voy a platicar una anécdota. Espero no aburrirlos. Que me vistieron a mí de botarga. Yo respeto muchísimo a las botargas. Porque yo pasé por eso. Y a mí me da mucho coraje que a veces va gente y les pega a las botargas. No saben lo feo que se siente. Que te den un manazo. Que te den un cabezazo. Es horrible. No hagan eso, por favor. Bueno. Total. Yo quería ir de animadora a los eventos. Y me decían, estás muy chiquita. No puedes ser animadora. Te vamos a meter de botarga. Y me acuerdo que una vez fui a un evento. Y estuve tres horas de botarga. Me acuerdo en una peluquería. A ver, una estética o algo así. Y la cabeza que me pusieron pesaba muchísimo. Me acuerdo yo estaba a este tamañito. Y la cabeza, o sea, yo estaba torcida de que no podía voltear. Y me acuerdo que me decían a chavitas que trabajaban, sal a descansar. Y yo les decía, no, no. Es que yo no quiero porque yo quiero que la señora vea que yo voy a ser la mejor animadora. Y todas me decían, Ale, pero está muy pesada para ti la cabeza y que no sé qué. Y como les digo, eso era por amor al arte. O sea, yo amaba tanto que yo decía, no me importa. Yo quiero vestirme. Y aunque me canse y aunque sude y aunque... Y me da mucha risa acordarme de eso porque digo, qué padre. Y sí llegué a ser animadora. Eso es bien bonito. Por eso ustedes siempre que quieran algo, luchen. O sea, no les importe, no les dé pena, no les dé miedo. Yo estoy muy orgullosa de todo lo que he hecho y de lo que soy. Y yo quiero pasarte ese mensaje para que tú luches por lo que quieres y no te detengas con nadie ni ante nada. Pero bueno, vamos a sacar el boleto ganador, señoras y señores, de los boletos para Remy Valenzuela. Ok, vamos a ver quién es. Y tenemos nada más y nada menos que... ¿Qué dice? ¡Érica Cabrales Martínez! ¡Érica Cabrales Martínez! Voy a marcar. ¡Érica Cabrales Martínez!